Para garantizar la máxima calidad de nuestras semillas, en FITO, cada lote ha de superar tres controles de calidad. Control de vigor, control de enfermedades, análisis genético. Empezamos calibrando todas las semillas de un lote. Según su peso y tamaño, éstas se dividen en varios sublotes uniformes, descartando aquellas que no alcancen los estándares de calidad. Una muestra de cada sublote se planta en un semillero para asegurar que todas las plantas germinarán exactamente con el mismo vigor. Extremamos aquellas condiciones de temperatura, en frío o calor, que la planta encontrará en su hábitat, para validar así el test. De cada lote se pasa una muestra significativa al control de enfermedades. Con el test ELISA descartamos la presencia de virus. Y para asegurar la ausencia de bacterias, se lleva a cabo un test a elevada humedad y temperatura, análisis microbiológico y marcadores moleculares. A través de marcadores moleculares SNIP, se verificará la pureza híbrida, confirmando que el proceso de hibridación, a partir de los parentales, haya sido óptimo y se ha conseguido la planta hija deseada. Con los marcadores moleculares, también se compara el genotipo de la semilla híbrida con un patrón de la variedad, garantizando así la pureza varietal. Las semillas son seres vivos que deben mantenerse en temperatura y humedad constante. FITO sigue su control de calidad en el almacenaje y busca las mejores condiciones logísticas para que las semillas lleguen, rápido y sin complicaciones, a su destino. Mejorar la alimentación está en nuestros genes.